Ahí transmito. Bueno, ahí admito. Admito. Ya empieza. ¿Estamos, Jorge? Admitidos. Buen día a todas las personas que se están conectando, a todas las personas que se están conectadas. Vamos a dar inicio a la última jornada, a la sexta jornada de la Semana de la Universidad Nacional e Internacional de la Facultad Regional Tucumán de la Universidad Tecnológica Nacional. Quiero agradecer a todas las personas que estuvieron conectadas permanentemente en las diferentes charlas, disertaciones, con también las diferentes temáticas que se abordaron en la Semana de la Ingeniería. Hoy concluimos con 50 conferencias. Un trabajo que venimos desarrollando durante un año, y en el cual se plasma en esta Semana de la Ingeniería, en esta Semana de Junio, que justamente mañana, mañana 6, se celebra el Día de la Ingeniería en la Argentina, en homenaje al ingeniero Luis Huberto. Nuestra casa de estudio de hace 14 años viene honrando esta semana, y en la cual fueron transitando diferentes profesionales, docentes, investigadores y científicos de nuestra provincia, de nuestro país, de toda Latinoamérica y del mundo. Nos sentimos muy honrados y muy felices de que tantas personas se conectaron en esta 14 edición de la Semana de la Ingeniería. Vamos a hacer la apertura de esta conferencia, y voy a presentarlo al moderador de esta charla. Pero antes, agradecerle al doctor Adrián Will, director del Grupo de Investigación de GITIA, agradecerle su deferencia por participar en esta Semana de la Ingeniería. Buen día, doctor Diego Lizondo, que es el moderador de esta charla. Le damos la bienvenida y realizará la presentación de nuestro speaker invitado. Adelante, doctor Lizondo. Muchas gracias, Jorge. Agradezco la oportunidad que me dieron como moderador. En esta oportunidad vamos a estar presenciando la charla del doctor Adrián Will, titulada El Grupo de Investigación en Tecnologías Informáticas Avanzadas, GITIA, y sus actividades de investigación. Como introducción a esta charla voy a hablar sobre un pequeño resumen de lo que es el short bio del doctor Adrián Will. Él es doctor en matemática de la Facultad de Matemática, Astronomía y Física, FAMAF, de la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente es miembro y es director del grupo de investigación GITIA, grupo al que yo mismo pertenezco. Y también es director de la Especialización y Maestría en Ingeniería en Sistema de Información de la UTNFRT. Dentro de su amplio currículum, ha publicado en revistas, ha participado en congresos, ha sido speaker en charlas internacionales, y también tiene la posibilidad de dos patentes que fueron presentadas y se encuentran en proceso de admisión. Actualmente sus líneas de trabajo se encuentran muy orientadas a lo que es inteligencia artificial y aplicado al campo específico de energía eléctrica con la empresa EDET, con la que venimos trabajando en el grupo GITIA hace mínimamente cinco años. Sin más que decir, doctor Adrián Will, le cedo el micrófono. Muchas gracias, Diego. Bien, buenos días. Quiero agradecerle a los organizadores de la Semana de la Ingeniería por la invitación. Como dijo Diego, mi nombre es Adrián Will, soy el director del grupo. Y bueno, la charla de hoy es principalmente una difusión de las actividades de investigación del grupo y nuestra trayectoria en los últimos años. Bien, el grupo fue fundado en 2009 en la Facultad Regional Tucumán como grupo CITAR, Centro de Investigación en Tecnologías Avanzadas de Tucumán, por el doctor Sebastián Rodríguez. El doctor Rodríguez actualmente está como profesor visitante en Australia. Fue cambiado a GITIA y homologado como grupo de investigación UTN en 2012. Y nuestro objetivo principal es investigación y desarrollo en inteligencia artificial y análisis inteligente de datos. La idea del grupo, desde su inicio, es tener un impacto local y una proyección internacional. La investigación, creemos nosotros, debe tener un impacto en el medio socioeconómico local y debe tener una proyección internacional que asegure la calidad de las investigaciones. Entonces, la hipótesis del doctor Rodríguez, que entendemos que está siendo validada por nuestra actividad, es que se podían encontrar problemas locales, resolver problemas locales, que tuvieran un... cuya solución tuviera un buen nivel internacional y permitiera hacer publicaciones de calidad. Entonces, actualmente tenemos seis doctores y un doctorado. Cuatro de esos doctores han sido formados en el GITIA, doctorados en Santa Fe, en inteligencia artificial, diversas razas. ¿Cuál es la salida? Hay dos doctores más, el doctor Gota y yo, que somos doctores en matemática. Y un doctorado, Matías Rocha, el pendiente para terminar este año. La idea, desde siempre, fue hacer un grupo interdisciplinario. O sea, hay gente de sistemas como Diego, hay gente de computación, estamos nosotros de matemática. Hemos tenido en el pasado gente de electrónica y mecánica, que esperamos volver a tomar profesionales de esas ramas en cualquier momento. Nuestra investigación respalda la especialización, la maestría en ingeniería en el sitio de información y la carrera. Es muy conocido que CONAU, la que fija los estándares de calidad de las universidades y de las carreras, tiene muy en cuenta las investigaciones que llevan a cabo los docentes de las carreras. Entonces, bueno, nuestra investigación y nuestro grupo sirve de respaldo para la maestría y la especialización y la carrera de grado en ingeniería y sistema de información. Vamos a los resultados de los últimos cinco años. Como ya dije, formamos cuatro doctores en inteligencia artificial. El ingeniero Lizondo, el ingeniero Pedro Draujo, la doctora Ana Sofía Salazar y el doctor Jiménez. Me parece que alguien tiene un micrófono abierto por las dudas, aviso. El doctor Gotay dirigió a un doctor en alimentos también que se recibió hace dos años. Tenemos un doctorando finalizado y cuatro magistras que han culminado en esos cinco años. Uno de los índices más importantes que, para tener en cuenta, para acreditaciones, para evaluar el nivel de las publicaciones, es lo que se llama el cuartil 1. Hasta ahora se usaba para ver la publicación, el nivel de las publicaciones, lo que se llamaba el impact factor. En los últimos dos años ya se ha pasado a lo que se llama cuartil 1. Se divide la publicación en cuartil 1, 2, 3 y 4. Y las revistas más difíciles son las de cuartil 1. Entonces, las publicaciones de nivel internacional se ven en eso, en la cantidad de revistas de cuartil 1. Y bueno, sí nos costó bastante esfuerzo llegar, pero estamos llegando al objetivo de publicar en revistas de ese nivel. También han publicado tres capítulos del libro, 20 papers en otras revistas de diferentes niveles, nacionales e internacionales, y 14 presentaciones en congresos nacionales e internacionales. Varias de esas han sido invitaciones a presentaciones en congresos, tanto a mí como al doctor Rodríguez. Tenemos convenios a nivel local con la empresa EDET y con el Instituto de Energía Eléctrica de San Juan, un instituto del CONICET, para compartir datos de consumo y para investigación y desarrollo. Y tenemos, hemos trabajado hasta hace poco con la Estación Experimental Ardoindustrial en temas de clima. Para eso nos compartían datos y existe un convenio vigente también. Tenemos convenios con diversos países del mundo, principalmente los Estados Unidos, Francia y Canadá. Y el convenio local más importante para nosotros, uno de los que más nos da impacto local y más ha permitido llegar a las publicaciones importantes, es el convenio con EDET que tenemos vigente desde el año 2012, ininterrumpidamente. Entonces, ¿cómo se mide el impacto? Primero, por las publicaciones y segundo, si uno quiere, por lo menos a nivel mundial, si uno quiere llevar realmente las cosas a la calle, si uno quiere generar sistemas que devuelvan a la gente y al medio y a la universidad de última, es imprescindible, además por los reglamentos vigentes en UTN, solicitar protección intelectual, en este caso patente de invención, sobre los resultados potencialmente comercializables o transferibles. Entonces, los dos últimos doctorados que hemos tenido, Diego Lison y Adrián Jiménez, ya voy a dar más detalles, han presentado sendas solicitudes de patetes. Diego en 2016 y Adrián Jiménez el año PADEN en 2019. La última esta, estamos avanzando sobre implementar la EDET y hemos recibido invitaciones internacionales para el segundo trimestre a un congreso en Roma y otro en París. Esas dos cosas y la publicación principal ya aceptada y otras dos que están en camino, hablan del nivel de la publicación. Pero bueno, la parte importante es que hemos solicitado patentes para, es otra forma de medir el nivel del desarrollo y potenciar la transpotencial transferencia. Esos son nuestros resultados de los últimos cinco años. ¿Cuáles son los temas en los cuales actualmente estamos investigando? ¿Y cuáles son los potenciales futuros de transferencia? Entonces hay cuatro líneas principales en el grupo. Energía, redes neuronales, sistemas multiagente y cloud computing. Y bueno, voy a dar un poco de, una idea de cada uno. Entonces, en energía, trabajando con EDET, identificando problemas reales de la red de distribución en Tucumán y de los problemas que presenta y de las oportunidades de mejora, se identificaron dos líneas principales. Una, análisis de datos en sí, para extraer información. Y otra es inteligencia artificial directamente aplicada a un problema de control. Entonces, empezamos por el último, que es el, uno de los que más impacto ha tenido. Es un problema a nivel mundial identificar la fase a la que se encuentra conectado un cliente. O sea, no todas las distribuidoras eléctricas del mundo utilizan transformadores trifásicos en baños de aceite. Por ejemplo, Santiago del Estero trabaja con monitores, con transformadores monofásicos. En Estados Unidos son mucho más comunes los monofásicos. Pero en toda Europa, en muchos países de Asia y en la Argentina, se usan transformadores trifásicos en baños de aceite. Ahora, ese cable que acá se ve tan hermoso y separado en tres, en general es un cable trenzado, que se errosca sobre sí mismo. Entonces, por razones prácticas, no solamente acá, sino en todo el mundo, es muy complejo saber en qué casa está conectado cada cliente. Y es muy complicado mantener actualizado los sistemas de información geográfica, rastrear cuando alguien se ha cambiado de línea. Eso provoca desbalances en el transformador y provoca grandes problemas. Desde pérdidas técnicas, porque una fase queda más cargada, hasta problemas de tiempo de demora, porque uno no sabe cuando se corta, si tiene un problema o un cliente, no hay un 100% de seguridad de dónde está conectado. Por eso hay muchísima investigación a nivel mundial en este problema. El problema se llama identificación de fase domiciliaria y detección de transformador. Tampoco es claro que por ahí es muy común tener casas que están en la misma cuadra o en el mismo barrio, pero están conectadas a otro transformador. El problema se hace más grave cuando se utiliza el medio más común de mediadores inteligentes, que es RF, radiofrecuencia. Cuando se transmite por radiofrecuencia, la señal no va al transformador donde uno está eléctricamente conectado, sino el que le conviene la señal, el que tiene más oído, el que está más desocupado. Entonces, a nivel mundo no hay una clara identificación de cuáles clientes están en qué fase y en qué transformador. Eso pasa en la mayoría de los países del mundo, excepto donde tienen unas ciertas tecnologías muy costosas y bastante automatizadas. Entonces, la tesis de Adrián Jiménez consistió en utilizar las mediciones de las casas y utilizar las mediciones del transformador para, haciendo un análisis inteligente, detectar en qué fase está conectado cada uno de esos clientes medidos. Entonces, se toman los datos del consumo por fase del transformador. Cada una de las tres fases estas son medidas cada 15 minutos y se toman las mediciones con medidas inteligentes de las casas también cada 15 minutos. Se hace el procedimiento inteligente y se da la vinculación con el transformador, transformador cliente y la fase en la que se encuentra cada cliente de los que están presentes. Entonces, una hipótesis de trabajo que es sumamente común es que los datos deben estar sincronizados para los que tengan ganas de entender más la matemática es un problema lineal en el fondo. Uno dice que lo que consume el transformador en cada fase es la suma de lo que consume en esos 15 minutos la gente que está conectada a la correspondiente fase. en este caso son estas dos más estas dos serían la fase 1. Claramente, una de las grandes ventajas del sistema es que funciona a pesar de que uno no tenga todos los clientes. Esa es una característica única en el mercado hasta donde sabemos y en las publicaciones en general hay muy pocos trabajos que permitan resolver este problema sin tener todos los datos, sin tener todas las mediciones de todas las casas conectadas. En el caso nuestro, sí. No solo eso, sino que además es resistente a la falta de datos. Entonces, tiene ciertas características que lo hacen muy importante a nivel a nivel real, a nivel implementarlo en EDET. Además, el tiempo en que se obtienen los resultados es bastante más rápido de cualquier otro de los métodos que se basan en análisis de datos. Si se fijan, la cantidad de medidores que se usan va entre el 10% y el 100%. O sea, cuando tengo menos medidores se demora más en conseguir los resultados. esa barrita es el 90%. Entonces, con el 10% de los clientes tardo casi un mes en llegar al 90% de precisión de donde está cada cliente. Ahora, cuando tengo pocos clientes conectados, un transformador chico y tengo, digamos, el 80% de los medidores, en menos de 7 días ya tengo una respuesta. Y eso es único a nivel mundial en las características estas. en el tiempo de demora en función, el tiempo de respuesta de los resultados en la cantidad de medidores con los que puede funcionar, puede funcionar hasta con el 10% y que es resistente a datos faltantes. Por eso, las publicaciones en buenas revistas y por eso la implementación en EDED y por eso las invitaciones internacionales. Es un problema, era un problema abierto hasta a nivel mundial con un impacto muy importante. entonces, una de las cosas que las cuales queremos agradecer a EDED también es el realizar pruebas en campo. Una cosa es tener pruebas sobre datos, simulaciones y pruebas y cosas teóricas y otra cosa es ir al campo y asegurar que las cosas están y funcionan como uno dice que funcionan. Entonces, se hicieron tres pruebas en campo y se tuvieron que descartar datos, eso es normal por la falta de datos, por problemas de no están todas las mediciones, etcétera, etcétera, pero de los datos identificados como útiles, la precisión en todos los casos es arriba del 96%. Entonces, el método no solo es bueno, sino que está probado en campo y funciona. Entonces, está hecha la primera publicación, hay otras dos enviadas y ya está hecha la primera transferencia, las primeras pruebas útiles, estamos trabajando actualmente con EVE en el tema de bueno, implementarlo a mayor escala. ¿Cuál es el impacto? Es una cosa que mucha gente pregunta y le preguntaron a Adrián en la en la defensa de la tesis. ¿Cuál es el impacto? El impacto es a muchísimos niveles, pero sobre todo es una mejora general en la calidad del servicio. Los sistemas georeferenciados dependen mucho de la información que se les alimenta. Eso parece medio obvio, pero no es trivial porque en general no es un problema de la Argentina, es un problema a nivel mundial también, excepto países muy desarrollados con una gran inversión en automatización, la mayoría de la información se maneja en papel y se carga en computadoras y de ahí llega, pero la demora en esa carga produce grandes problemas. Entonces, los sistemas georeferenciados no siempre están actualizados. El principal impacto que se logra es mantener esos sistemas georeferenciados actualizados, lo cual mejora los tiempos de reparación, mejora la detección de problemas en baja tensión, el despacho de cuadrillas de reparación, los mantenimientos, se pueden implementar técnicas de los balancing, o sea, el tema de que una de las fases consuma mucho más que las otras dos, hace que haya una pérdida importante desperdiciando energía. Entonces, una de las consecuencias rápidas de saber exactamente cuáles son, cuáles clientes están conectados en cada lugar es que se puede balancear eso con mucha facilidad. Hay otras investigaciones, pero ninguna con la precisión y facilidad de aplicación de la nuestra. Entonces, el estado actual de eso es que estamos trabajando en la transferencia con EDET, en ampliar la escala a la que se aplicó. Hay una serie de trabajos de especialización y maestría propuestos para atacar diversos aspectos que faltan, por ejemplo, mejorar la respuesta a la falta de datos, mejorar la atención en fin de línea, que es otro problema muy común. Hay diversos aspectos que todavía quedan para desprender y para mejorar y también va a haber otros aspectos que se desprendan de aplicar el sistema a mayor escala. Entonces, este es uno de los proyectos que más impacto hemos conseguido y que mejores publicaciones está produciendo. El siguiente tema es el doctorado de Diego Lizondo, que básicamente es un problema que apareció con la agencia energética del 2015. El uso excesivo de aparatos de aire acondicionado producía, gracias a Dios, los veranos no han sido tan duros desde el 2013, pero hasta ahora y también ha bajado un poco por la suma de tarifas, pero en general y a nivel mundial hay un problema porque el cambio climático ha producido veranos más calientes. Veranos más calientes y uso de vidrio en Estados Unidos, por ejemplo, los edificios de vidrio son un gran problema, tienen una poca aislación térmica, entonces se basan mucho en aire acondicionado, gastan mucha electricidad, esa electricidad produce gases de efecto invernadero y volvemos al ciclo, eso se llama la trampa del aire acondicionado, usar pocos materiales, materiales poco aislantes es un problema que obliga a usar más aire acondicionado y eso produce grandes problemas. A nivel argentina tenemos el gran problema también de que eso directamente produce daños en equipos, ha habido varios casos de transformadores, líneas cortadas, además los conocidos problemas de que se cortan, se saltan las protecciones por el exceso de uso de aire acondicionado. Entonces se propuso diseñar un sistema inteligente y autónomo lo más barato que sea posible que controle el arranque y la parada de equipos de aire acondicionado de manera de evitar el daño a los equipos. Entonces, ¿cuál es la situación? Uno tiene un transformador, empieza a hacer calor, empiezan a prender, se prenden todos juntos, no hay ningún control, entonces eventualmente se produce un daño, ha habido líneas, quema de líneas de media tensión, ha habido quema de transformadores, son cosas costosas y lentas de reparar. Entonces, la idea es a nivel tanto edificios como ciudades o barrios evitar ese problema. Entonces, ubicando los aparatos inteligentes estos, en cada, algunos, incluso no hay una hipótesis de que sean todos, se logra estabilizar ese consumo en el máximo de energía disponible. Y una de las grandes potencias es que no hay comunicación transversal, la comunicación es mínima, o sea, la baja de costo viene porque medio que cada aire acondicionado sabe lo que tiene que hacer, la inteligencia de cada aire acondicionado le permite tomar decisiones sin saber lo que están haciendo los vecinos. Entonces, sin querer entrar a qué quieren decir las ecuaciones, es importante lo que hemos utilizado para ese desarrollo son tres ecuaciones. Es una ecuación diferencial a la larga, un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias que controlan el sistema. Entonces, otra de las ventajas muy importantes es que se puede implementar en microprocesadores muy chiquititos. Tiene un bajo requerimiento de procesamiento lo cual en sí también es una baja importante de costos. Tiene poca comunicación y poca requerimiento de procesamiento. Y esta es una simulación, tenemos datos reales, pero esta es una simulación de los arranques y detenciones de aparatos de aire acondicionado, los negros son las detenciones. En este caso tengo 50 aparatos funcionando y los negros son los tiempos de detención. Este es el nivel que se logra como se ve, se logra un control muy eficiente. El trabajo que estamos haciendo conmigo actualmente, si se fijan, hay una dispersión muy grande entre los tiempos de parada, el tiempo que está encendido y apagado los diversos aires. Esto debería ser más cerca de la línea roja. La línea roja es, digamos, el promedio. Entonces, esta dispersión es muy razonable debido a que no hay una organización central. El sistema centralizado puede conseguir mejores votos. Un sistema distribuido donde no hay una comunicación transversal, donde yo no sé qué hacen los vecinos ni las otras soluciones, no va a poder ser mejor. Entonces, creemos con Diego que tenemos una forma de que esto sea más justo. La distribución se acerque más a la línea roja, que haría que la parada de todos los aires sea de 15 a 14 minutos, sin complejizar la comunicación. Ese es el trabajo que estamos haciendo con Diego en estos momentos. También hay otra serie de trabajos desprendidos de esto, como ver el impacto a nivel ciudad. Ha habido trabajos muy importantes sobre el impacto del acondicionado, entonces, el ver cuál sería medir realmente para establecerlo como política, cuál sería el impacto de lograr instalar el sistema a gran escala es una tarea que se ha encomendado a un par de alumnos. Bueno, esto se implementó en la UTM en 2018, así que también está aprobado en campo una de las cosas que tenemos pendiente es también durante el año que viene o el verano que viene si podemos hacer una implementación a mayor escala. Esa validación es crítica para poder mostrar en la transferencia, mostrar en la realidad que la cosa funciona y bueno, tratar de interesar a posibles adquirientes de la tecnología. Ese es el tema de energía hasta hoy. El siguiente tema del grupo es redes neuronales dirigido por el doctor Jorge Gotay y Matías Rochay que es el el doctorado. Entonces, ¿cuál es el problema que atacó Matías? Uno de los problemas más comunes en redes neuronales es el Vanishing Draning Problem que llevó como uno de los principales problemas a resolver a la implementación de redes neuronales profundas. Las redes neuronales profundas aparecen hace mucho en los años 80, 90 y antes también como solución del problema del Vanishing Draning Problem. Entonces, ¿qué es el Vanishing Draning Problem? El Vanishing Draning Problem aparece por el uso de la red del algoritmo más común de entrenamiento de redes neuronales que es el Backpropagation. Uno tiene una salida compara las salidas que le da la red con la que debería dar eso genera una diferencia esa diligencia se deriva se hace un gradiente y ese gradiente se va corrigiendo hacia atrás. Por eso el Backpropagation hasta ver las correcciones que hay que hacer en todos los pesos de todas las capas. Dicho rápidamente. Cuando la función es la función más común utilizada es la el arco tangente eso no tiene mayor problema porque tiene otra forma con una buena derivada. El problema es cuando uno quiere usar la función sigmoide esta es una de las funciones inevitablemente utilizadas por varias arquitecturas como las LSTM y los autoencoders la sigmoide tiene el problema que tiene una derivada muy baja entonces lo que se hizo lo que hicieron al principio cuando el cerebro funciona con no tengo señal si tengo señal o sea con una forma de sigmoide se descubrió este problema y directamente cambiaron de función a las a las arco tangentes al tan sig que se llama. sin embargo hay muchas arquitecturas que están obligadas a usar esta función entonces uno de los problemas que queda para estudiar es cómo lograr entrenar adecuadamente una función con una derivada tan baja entonces el punto más alto de la derivada de eso de la derivada de una de una función sigmoide es el punto del 0 y vale 0.25 entonces al multiplicar para atrás al hacer el backpropagation aparece un producto de estos 0.25 entonces con cuatro capas ya estoy en 0.00 algo ya estoy en 10 a menos 4 al hacer 7 capas ya estoy en 10 a menos 7 10 a menos 8 y ya no tiene cuando llega al final no hay corrección ese es el problema se exacerba mucho el problema del vanishing entonces las tres cosas que hemos estudiado con Matías son los tres problemas principales que aparecen y es uno es el problema de la derivada la derivada es este 0.25 de acá es muy chica el otro problema es la saturación cuando aparecen puntos en esta zona van a parar a esta zona y la derivada es casi cero también sea ahí o sea ahí eso se llama saturación entonces hay que resolver tres problemas para usar una sigmoide el vanishing gradient problem la saturación de las neuronas dada por una mala distribución de puntos ya sea la entrada o la salida o durante el entrenamiento y el problema del punto fijo si yo tengo mis datos en el 0.2 fíjense que cuando aplique la sigmoide eso va a parar a un intervalo mucho más chico cuando haga ese intervalo de nuevo va a ser más chico etcétera etcétera entonces si uno pone suficientes capas digamos 10 eso ya no se mueve converge a un punto fijo que viene del problema de que la función sigmoide es contractante en un intervalo grande va un intervalo más chiquito y después otro más chiquito y más chiquito hasta que queda un punto eso normalmente se resuelve con normalizaciones entre capa y capa pero eso tiene un costo en procesamiento muy alto entonces sobre todo cuando estamos hablando de miles o millones de datos entonces bueno la propuesta publicada de Matías es una perturbación si uno perturba si uno perturba la derivada consigue entrenar más capas sin afectar el resultado eso está publicado y bueno funcionó bastante bien está aceptado está publicado la siguiente etapa de la tesis de Matías es proponer otras soluciones estamos pensando en otras modificaciones de la función sigmoide pero de forma que las arquitecturas que están obligadas a usar funciones de transferencias sigmoidales en su arquitectura puedan entrenarse por lo menos mejor de lo que se puedan entrenar hoy ya tenemos bastantes resultados eso va bastante bien la siguiente el siguiente proyecto relacionado a redes neuronales integrado por Jorge Matías y yo es el análisis de sentimientos en historietas uno de los problemas más comunes y más duros a nivel mundial para la inteligencia artificial es el humor ha habido muchos intentos para reproducir humor y para entender el sarcasmo en empresas grandes como el mismo Microsoft o Amazon y demás pero hasta donde estaba el estado del arte hasta donde está publicado no han tenido éxito entonces hacer que una red neuronal o un sistema inteligente pueda reproducir o crear humor es un problema que todavía no está resuelto si hay imitaciones de estilos de música si hay imitación de estilos de pinturas hay sistemas que pintan como Picasso hay sistemas que crean música como bass y que adaptan estilos se llama copia de estilos pero no hay buena creación de humor de creación de chistes y demás aunque parezca un problema simple es un problema bastante complejo a nivel mundial porque tiene que tener el sistema tiene que tener mucho contexto sobre el problema el humor el humor depende fuertemente del contexto es uno de los puntos donde más depende del contexto entonces elegimos el análisis de sentimientos historietas como puerta para entrar al problema de los sistemas con contexto que tienen en cuenta el contexto y específicamente a mediano y largo plazo poder ingresar en el problema de crear humor hacer una copia de estilo pero basado en el humor entonces elegimos Mafalda porque es uno de los cómics más simples de varios puntos de vista es solo blanco y negro hay pocos personajes muy claramente dibujados el fondo es blanco con algún mínimo detalle las viñetas son claras cualquiera que haya visto cómics de Marvel o de DC sabe que las viñetas no son claras están muy mezcladas entonces hacer entender a una red eso es un problema bastante duro y Mafalda es una tira de cuatro viñetas con una necesidad de contexto bastante limitada entonces más allá del sentimiento de las historietas en sí es una buena puerta de entrada para trabajar en crear humor y para trabajar en sistemas que entiendan o tengan en cuenta el contexto avanzar sobre eso por supuesto un proyecto a largo plazo el avance que tenemos hoy es se cortaron casi dos mil tiras de lo cual produjo ocho mil viñetas los cuadritos de la historieta y se hicieron redes que presentan un 95% de precisión en el reconocimiento de cuál es el carácter que está hablando dónde está el globo de texto etcétera disculpen que no pongamos fotitos pero por una cuestión de propiedad intelectual todavía no hemos tramitado no está completo el permiso el siguiente etapa se requieren voluntarios así que sería muy interesante a los interesados para participar del proyecto paradójicamente en muchos proyectos de redes neuronales y de inteligencia artificial el rotulado manual es una de las actividades más importantes diseñarle a la red lo que tiene que saber así que hemos habilitado un mail para los que quieran participar del rotulado hay que decir cada personaje el estado de sentimiento que tiene y con eso entrenar un error esa es la siguiente la siguiente etapa calculamos tener los primeros resultados realmente significativos en dos años es un proyecto bastante grande los chicos han cortado 8000 cuadritos la mayoría a mano después desarrollamos un sistema más automatizado pero la mayor parte fue a mano muchachos gracias son estudiantes voluntarios el tercer tema de investigación es Pedro Araujo y Diego Lizondo en sistemas multiagentes una tecnología relativamente nueva y que permite tiene muchas capacidades mejores que los objetos hay toda una parte de software orientado a objetos que ahora está más de moda lo que se llama software orientado a agentes engine oriented software engineering ese es el tema principal del trabajo de Sebastián Rodríguez él formó a sus dos doctores Pedro Lizondo y Diego Araujo en su tema y bueno a partir de eso han hecho dos proyectos uno de aplicación y uno más teórico el de aplicación es una dirección de Pedro Araujo sobre datos de microeducación entonces hay un problema que es la bonificación por por zona se hace a mano es un proceso lento no es repetible la forma en que lo hace en Tucumán no es la misma que lo hace en Córdoba que es la misma que lo hace en Buenos Aires entonces por más que hay legislaciones realmente conseguirlo conseguir hacer una distribución de recursos correctas requiere una optimización como cualquier problema de este tipo es un problema grande en una provincia chica como Tucumán hay muchos recursos humanos y económicos involucrados en la en la educación entonces hacer una distribución correcta de los recursos y hacer una adaptación ante los cambios requiere inteligencia requiere hacer métodos más automatizados entonces lo que hicieron Rubén Alea y Pedro Araujo fue tomar datos libres eso es una parte muy importante y heroica porque el conseguir los datos es una gran parte del problema entonces el haber trabajado con datos libres hace que sea más fácil la transferencia a otras provincias y a otros casos y la idea es optimizar el uso de recursos económicos y de recursos humanos entonces han usado sistemas antiagentes y algoritmos de clustering para interactuar con sistemas de información geográficos y conseguir mejorar la distribución actual esa era la distribución original probaron un montón de algoritmos fue un trabajo largo de casi un año o más y la mejor distribución que ha dado es una variante de cambios y han conseguido una nueva distribución tiene ventajas y desventajas con respecto a la anterior pero respeta mucho mejor las restricciones que se le han dado y además está automatizado o sea cuando uno cambia una restricción o un parámetro el sistema y no más proporciona soluciones objetivas y reproducidas entonces si mañana queremos hacer la misma operación en Córdoba es simplemente tomar el mapa nuevo tomar los datos nuevos y hacer los ajustes de restricciones que sea adecuado pero es un trabajo altamente transferible actualmente están probando otros algoritmos que sean más rápidos que den mejores soluciones que se adapten mejor a los cambios que requiera el ministerio y está en proceso de transferencia bueno y los últimos dos son métricas de calidad de sistemas y cloud computing entonces el anteúltimo es un proyecto de Pedro Araujos principalmente desprendido de su tesis y es utilizar métricas de software para sistemas multiagentes hay muchas métricas utilizadas para objetos pero hay poco avance en métricas utilizadas para sistemas multiagentes entonces para hacer un control de calidad de un sistema multiagentes Pedro trabajó también con el tema patrones el siguiente el siguiente tema es usar métricas que permitan a los diseñadores de sistemas de sistemas multiagentes saber si su sistema está bien diseñado y efectivamente hacer métricas reproducibles mejorar avanzar sobre buenas prácticas etcétera entonces el metamodelo que vienen usando lo vienen usando hace mucho es CRIO y ASPECT trabajan sobre sistemas multiagentes bolónicos que es un tipo de sistemas multiagentes muy utilizado y con el cual Sebastián Rodríguez diseñó el lengo GESAR que es el que utilizan actualmente y bueno la parte difícil que hace lento el avance es también conseguir casos públicos que se puedan utilizar y finalmente Ana Sofía Salazar trabaja con el CDC con la Universidad la Facultad Regional Santa Fe en Cloud Computing por lo menos personalmente no veo la hora que avance más rápido porque está toda la parte de seguridad informática de Cloud Computing de calidad en el entorno de Cloud Computing y demás que cómo se migra cómo utilizar web semánticas y ontologías lo que facilitaría mucho el trabajo con ese tipo de sistemas y bueno entonces la idea es ella trabaja sobre la parte de contratos y requerimientos bien esos son los trabajos que tenemos vigentes esas son la línea de investigación que hemos formado somos un grupo interdisciplinario de investigación desarrollo innovación costoso y trabajoso pero estamos logrando investigaciones de nivel internacional en IA y datos que se evidencian en los paper Q1 y en los congresos internacionales que estamos presentando sin dejar de ver que los temas tienen que tener proyección en interés regional estamos trabajando con EDET en la implementación de los sistemas que hemos desarrollado y Pedro está trabajando con el Ministerio de Educación para transferir la tecnología que hemos hecho y que ha hecho él como para mencionar los dos más importantes entonces también tenemos investigación básica en la investigación de Matías sobre redes neuronales y bueno la idea es vamos a seguir formando doctores especialistas y magistas bueno nuevamente muchísimas gracias a los organizadores por la invitación y bueno me pareció importante compartir y difundir la tarea de todo el equipo no solo mía y bueno es un placer y un honor estar con una parte de ese grupo muchísimas gracias bueno muchísimas gracias doctor Adrián Will agradecemos su presentación ahora iniciaremos lo que serían las la sesión de preguntas ya saben los que quieran preguntar pueden escribirlo por el chat yo le transmitiré las preguntas al doctor Will en primera instancia le comento que es una pregunta recurrente que es cómo cómo haría un alumno una persona interesada para incorporarse al GITIA trabajar en el GITIA trabajar en los proyectos del GITIA bueno ahí puse el el mail para el proyecto Mafalda que necesitamos voluntarios y si no existe el mail info arroba gita punto org que que sería la forma correcta de acceder o sea tenemos un mail de ese es el mail principal por el que la gente tiene que acceder para pedir participar en algún proyecto para pedir información sobre lo que estamos haciendo o las carreras que que tenemos en vigencia las optativas para los alumnos toda esa información la pueden estar en la página del grupo o la pueden ver de ahí y para el proyecto Mafalda estamos pidiendo voluntarios ahí hemos puesto mail el mail era historietas arroba gita punto org también ese proyecto sería muy interesante que que haya voluntarios porque hay que como digo los chicos han tardado casi 6 meses en poder cortar manualmente las las tiras y en viñetas y pasar los textos así que bueno info arroba gita para los proyectos y las carreras las materias optativas que tenemos y demás historietas para participar del proyecto ese proyecto está abierto al público no hay que saber no hay que tener conocimiento es simplemente Mafalda está triste el guille está enojado y con eso ayudan un montón al desarrollo de esto al desarrollo del del sistema bien una pregunta que también se la transmito consulta sobre cuáles son los principales desafíos de hacer investigación en Tucumán hay muchos los dos primeros es falta de fondos estos son universidades públicas argentinas entonces estamos muy limitados en por ejemplo hacer hardware el hacer cosas que requieran hardware el trabajo de Diego mismo tiene un componente de hardware hay que instalar ahora habría que instalar 30 dispositivos en un piso pero ahí tenemos problemas de fondos y problemas de importación entonces dos de los más grandes desafíos hoy es que está limitada la importación y el acceso a fondos para pasar a cosas competitivas hay que hacer varios prototipos hay que hacer importar los materiales entonces el tema de la limitación las demoras burocráticas en las compras y la falta de fondos es una de las cosas que plagan no es un problema solo nuestro es un problema típico de las universidades argentinas hacer investigaciones de ese tipo y desarrollos es una cosa compleja y bueno el tema de ir a congresos y publicar en revistas cada vez está más caro las inscripciones en congresos andan entre 300 y 900 dólares entonces hasta para hacer investigación hacen falta fondos que están costando cada vez más conseguir yo diría que esas son las principales una de las principales problemas bien muchas gracias y finalmente la última pregunta que le transmito es sobre las líneas de investigación actuales que ya nombró y si tienen proyecciones o ideas de crear otras líneas o que otros temas también se trabajan en el GITI aparte de estos cuatro principales mencionados Chango tenemos seis personas y cuatro líneas no nos da el personal para abrir más líneas al revés la línea de energía empezó a avanzar cuando empezamos a apuntar gente o sea hay una masa crítica necesaria para que una línea de investigación progrese entonces esa masa crítica es imprescindible abrir más no es no es una buena política hoy al revés hoy es profundizar las líneas de investigación que tenemos y acelerar los resultados o sea es importante tomar más gente en redes neuronales por ejemplo ese tema tiene poca gente necesitamos una o dos personas de planta trabajando en redes neuronales en la parte teórica trabajando en el tema historieta el tema historieta es un proyecto a largo plazo entonces se requieren uno o dos doctores más en ese tema para poder realmente hacer un avance significativo que tenga un impacto estamos hablando de un problema que le cuesta a empresas grandes nosotros somos un grupo chico con pocos recursos lo cual no nos inhabilita ¿no? pero quiere decir se requiere más 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 personal y más trabajo en general la política nuestra es profundizar las cosas que las líneas que ya tenemos no tengo por el momento pensado abrir nuevas líneas ya mantener las que siguen y las que tenemos y profundizarlas ya va a dar mejores resultados el día de mañana veremos bien muy bien y finalmente también una pregunta de interés general es sobre lo que son las becas o intercambios que se realizan ya sea los investigadores estudiantes o sea ¿qué posibilidades hay dentro del GITIA para acceder a alguna de estas condiciones? mira la gente de recursos internacionales está moviéndose mucho ha habido una gran renovación de convenios ha habido el convenio con Canadá lo están renovando y hay becas becas hay el problema es que estamos en medio de la pandemia entonces está directamente prohibido desde la Argentina mandar físicamente a nadie al exterior entonces además la verdad yo mismo estaba invitado a París Roma y el año que viene en Dubái y no creo que vaya por lo menos no quiero asumir el compromiso y que en último momento se cancele por cuestiones de salud entonces posibilidades hay si hay están las becas que acercate al grupo y yo veo lo que haya y lo que la gente del IA y Mario Madariaga y la gente de Relaciones Internacionales ha hecho un trabajo muy sólido y muy bueno en actualizar esos convenios y en poner a disposición las becas pero no hay nada que podamos hacer contra las cuarentenas y la pandemia entonces las posibilidades hay algunos programas que están pasando online pero las posibilidades de becas físicas si bien legalmente existen si bien las becas están y se pueden conseguir dependemos de la pandemia para poder efectuarlas no sé si se entiende pero bueno esa es la realidad los invito a que se contacten conmigo a mi mail personal del grupo o con Elia Álvarez en Relaciones Internacionales becas hay si hay llamados si se puede conseguir si son estudiantes del UTN pero bueno dependemos de la pandemia para que se abran las posibilidades de viajes también tenemos fondos nosotros para viajar si bien no son demasiado grandes y hacer intercambios que ya hubo pero ahora es imposible ahora en estos momentos con la pandemia y las posibilidades de que se vuelvan a cerrar fronteras por el momento y por una disposición de rectorado y de SPU está cerrado no se pueden hacer viajes físicos para intercambios bueno muchísimas gracias doctor Adrián Will por la charla y la respuesta a las preguntas aquí termina la exposición agradecemos la presencia a todos muchísimas gracias por la invitación nuevamente gracias Diego por presentar Jorge les pasamos el micrófono a ustedes gracias 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 a todos